Cuando tú no estás en mi cama, ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte, esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Es algo mágico que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Que no es tan solo su físico Es algo mágico que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Y cuando vuelvo a verte Otra vez tenerte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre, yeah Cuando el reloj marque las doce, yeah Te ve en el sitio que ella conoce, yeah Pa' mostrártelo en todas las poses Lo que a mi corazón más tú le haces, yeah Me hicieron verte A ti solo pa' mí No lo pude evitar Me enamoré de ti Me hicieron verte A ti solo pa' mí Y de tu boquita Me enamoré Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, eh Si sientes lo mismo que yo Tomo mi mano lejos, vámonos Si no quieres algo más conmigo Yo no te obligo, pero recuerda que Cuando tú no estás en mi cama Ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras pa' poderlas escribir Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó, eh Todo comenzó a algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico, eh No es tan solo su físico, eh Electric Colar de la wind Let's go Yeah, yeah, yeah